El 2016 está a punto de terminar y con ello nos llevamos grandes experiencias y también grandes novedades. Ya es hora de ver hasta el 2017, cumplir los propósitos que no realizaste este año, pero no me refiero a los de bajar de peso o sacar buenas calificaciones, sino a los propósitos como duelistas y amantes de este juego de cartas. Así que te presentaré los 12 propósitos del 2017 para duelistas. 1. No dejarse estafar. Eso va para los que prefieren comprar sus cartas en grupos de Facebook. Si ven publicaciones de cartas que ustedes saben están caras y el vendedor las está dando a precios estúpidos, ¡es una trampa! Guarda tu cartera ahora. 2. Ayuda al prójimo duelista. Si ven gente que quiere ayuda de cómo mejorar su deck, por favor no digan Saca todo y métele Monarca, Cosmo o cualquier deck meta. Aparte de estúpidos, eso ya aburre. Da consejos que en verdad sean de mucha utilidad. Además de ayudar, te verás pro haciendo eso. 3. No ser adicto al copy deck. Ok, está bien ver recetas de los duelistas que hayan ganado torneos y eso, pero repetir sus recetas al 100% para mí eso es de noobs. Un verdadero duelista acopla su estilo de juego al deck con el que se va a llevar para un torneo. 4. No ser pobre, eh, digo, regatear al extremo. Vale, recurrir a esto no está mal. Este juego es caro y no muchos tienen el acceso a cartas de precio alto, así que regatear el precio es una buena opción para ahorrarte unos cuantos centavos. Pero hay algunos que exageran en esto, queriendo bajar hasta el 50% el precio de las cartas y si no las das a ese precio harán una cara de mamón y se irán. Gente, en verdad no hagan eso. 5. Ir a más torneos. Siempre he dicho que no tiene caso tener el deck meta del momento si no irás a un torneo. Es como tener una piscina y no meterse a nadar. 6. No promover las trampas locas. Al ser un juego de cartas era más que lógico que hubiera ciertas trampas para este juego. Así que no las hagas y si ves personas que recurren a eso, tachalos como tramposos con fundamentos. Para tener un juego sano hay que evitar este tipo de personas. 7. Sé más limpio. Algo que caracteriza a los duelistas en los torneos, aparte de ser vírgenes, ok no, es su mal olor. Así que señores, sean más limpios y dénse un baño antes de ir a un torneo, carajo. 8. Controla tu ira. Esto va dirigido para los que juegan en Yu-Gi-Oh Pro. Señores, relajen su niño rata interior. No tiren insultos en el chat diciendo mierda de su deck y su duelista. Hay personas que solo queremos desestresarnos con este juego y ustedes hacen que lo aumenten. 9. No ser mamón. Bueno, malhumorado. Señores, decir que odias en meta, que los péndulo, exit y sinkhole arruinaron el juego, que el mago oscuro le gana a todos no te hace único y diferente. Te hace un idiota. Es tan bien tener un deck o dos que odies, pero no es para que lo digas a los cuatro vientos y que todo el mundo se entere. 10. Apoya a los locatarios. Vale, es un propósito algo difícil, pero en verdad hay locatarios donde sus cartas y sus precios están más que accesibles para nosotros. Además de llevarnos una buena experiencia y, como dicen ellos, rifarse con sus precios, este tipo de locales se merecen que más personas les compren. 11. Invierte sabiamente tu dinero. Si quieres armar un deck en físico, primero pruébalo en plataformas como un Yu-Gi-Oh Pro o Dead Pro antes de invertir en él. Así tu dinero será una buena inversión y no te arrepentirás. 12. Decirle no a los mames. Bueno, saben que eso está imposible. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!